por el aureliano el día bienvenido a macundo a mauripérez banquete mucho gusto se presenta el coronel aureliano vendía sea bienvenido aquí a la tierra de gabriel cia márquez alegría que le dio en mi sangre oiga es un honor tenerlo por acá hombre de donde nos visita oye yo vengo de cincelejo haciendo este recorrido por la ruta garcía marquera y qué bueno encontrarme con uno de los personajes más significativos de la obra de gabo el gran coronel bueno para mí es un honor tenerlo por aquí a un ilustre visitante ya que esas piernas puede también la camino de garcía márquez y muchas de sus obras están ambientadas aquí en el caribe colombiano entonces para mí y vuelvo y repito es un honor es placer tenerlo por acá y que conozca un poco de la cultura de aquí de la casa museo en la cual nació nuestro novel de literatura esta época del coronel de qué época estamos hablando bueno si estamos hablando de yo soy un enlace entre lo que fue una parte de la historia colombiana de lo que fue la guerra civil de los mil días en la cual participó el abuelo de gabriel gracia márquez y la obra el coronel no tiene quien escriba entonces yo relato lo que fue los departamentos donde el coronel márquez el coronel de la vida real dirigió tropas que fue el agua girar cesar y el magdalena pero a finales del siglo 19 ya comienzo del pasado siglo 20 esos tres departamentos eran uno solo y se le conocía como el magdalena grande en esos tres departamentos el coronel márquez el abuelo de gabriel garcía márquez el cual fue oficial del ejército liberal dirigió tropas entonces eso lo enlazó con la obra el coronel no tiene quien escriba y ahí le añado lo que fue pues la ley que se aprobó en la década de los años 30 del pasado siglo 20 y que buscaba compensar económicamente a los veteranos de guerra pero muchos de ellos fallecieron sin recibir esa remuneración entre ellos tenemos al abuelo de gabriel garcía márquez el coronel de la vida real y una vez que falleció el coronel le tocaba la esposa recibir esa compensación pero la señora también falleció peleando esa remuneración de ahí gabo se inspiró para escribir su obra el coronel no tiene quien escriba realmente la pensión nunca llegó no eso nunca llegó eso no llegó y si llegara ahora eso ya llegará con retroactivo y toda vaina ya hasta ahora como 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 escoges ya hablando de personalidad como tal ajá como escoges precisamente este personaje porque porque el corte bueno bueno mi nombre en sí yo soy jair voltrán detrás del uniforme yo soy jair antonio voltrán rodríguez soy técnico laboral en minas de carbón egresado de la universidad del magdarena y por cosas del destino misterios de la vida y terminé elaborando aquí en la casa museo como guía turístico y yo pienso bueno y tengo esa convicción de que encaje perfectamente pues con el uniforme y el personaje porque uno de mis sueños cuando estaba por allá en el bachillerato en la primaria era ser oficial militar entonces de alguna forma bueno no se dieron las cosas no se dio eso no se dio pues eso que quería estudiar una carrera universitaria labor en empresas y por cosas del destino de la vida ahora estoy aquí portando un uniforme militar antiguo ya comienzo del pasado siglo 20 de 1907 entonces de alguna forma ese sueño el cual nunca se cumplió en el pasado me ha ayudado ahora en el presente a asumir el rol de coronel hace más facilitado entonces se asumiría otro papel que fue un personaje pero civil no encajaría como como te ha ido con los turistas o sea como han recibido tu personaje hay que entrar hay que tener en cuenta algo todas las personas pensamos diferentes aquí vienen ya me escribieron por aquí vienen personas de partes de las regiones de todas regiones del país de sudamérica y el resto del mundo y todas las personas pensamos diferentes a que hay tres clases de personas y la que no le agrada lo que tiene que ver con acuentos militares eso tenía esas personas que te lo demuestran con la mirada o sea no me gusta el uniforme el aspecto que tienes de militar estilo alemán no me gusta eso no te expresan pero te lo ven con segunda guerra mundial hitler no mucho antes de 1907 que desafortunadamente la gente cuando dicen alemán y alemán los relacionan con la segunda guerra mundial pero alemania tiene mucha historia independientemente a la segunda guerra mundial entonces y mucho lo relaciona con eso y es que en este tiempo después de la guerra civil de los mil días en colombia se implementó este uniforme estilo alemán porque eso me tocó estudiar historia como hay otras personas que les gusta lo que hago pero en la gran mayoría ha tenido mucha aceptación el personaje porque es algo fuera de lo común fuera como de todo contexto lógico porque teniendo en cuenta lo que es la idiosincrasia costeña eso aquí no es normal aquí es normal está con agua characa la acordeón y el vallenato eso es algo normal dentro de nuestra de nuestra cultura costeña pero observar a una persona hombre con un uniforme estilo alemán de a comienzos del pasado siglo 20 con ese atuendo sumamente que solamente lo es en las películas es algo extraño para la cultura costeña es algo extraño entonces de alguna forma ha sido algo innovador algo fuera de todo lo común entonces eso en el aspecto personal me ha ayudado a darme a conocer entonces así como hay personas que admiran la labor que hace hay críticas entonces eso es normal yo cuando inicié esto yo estaba mentalizado de que así como iban a estar las personas que admiran la labor también van a estar personas críticas críticas destructivas críticas constructivas bueno en fin entonces eso es algo normal ya para mí pero además es el personaje de predilecto de gabo es el abuelo nicolás sí todos esos coroneles es el abuelo hay que tener en cuenta algo de las obras entre 100 años de soledad y el coro no tiene quien escriba 100 años de soledad es una obra extensa y que hay que leerla con mucho cuidado porque ella te echa de atrás para adelante de adelante para atrás te salen personajes y tener como que como que léelo con cuidado y mientras que el coro no tiene quien escriba es una obra más sencilla es como más fácil de comprender entonces en ese aspecto me identifique con la obra el coro no tiene quien escriba porque es una obra más sencilla más fácil de comprender si no es que me tocó colocarle coronel buen día porque es que en la obra el coro no tiene quien escribe el personaje no tiene nombre entonces tenía que identificarlo con algo con un personal colocarlo con el coronel aureleno buen día que automáticamente cuando la persona dicen coronel buen día lo relacionan con 100 años de soledad y no es extraño eso tiene mucha lógica ok coronel oiga muchas gracias por recibirnos y ojalá no haya más tierras ok quiere conocer mi casa por supuesto sígame vamos